Música Muy buenas chicos y bienvenidos a otro vídeo más en Warframe Hoy os traigo un vídeo diferente o especial como queráis decirlo Es para la gente que está en el clan de Warframe Y en especial para los nuevos miembros que vaya viendo en el clan Es para decir más que nada dónde está cada cosa dentro del dojo Porque la verdad que si es cuando entras eres nuevo o lo que sea Es muy lioso encontrar todo en el dojo, saber para qué sirve y todo eso Entonces más o menos voy a ir explicando cada cosa Y voy a empezar por las más importantes Bueno, una vez que ya te has creado la llave del clan Que una vez que tú unes a un clan ya la tienes en la fundición O sea que no hay que comprarla ni nada, ya la tienes ahí Una vez que la creas, que son 12 horas me parece No sé exactamente los materiales que se necesitan Pero sé que son 12 horas Una vez que ya... Bueno, 12-8, no lo tengo muy seguro Bueno, una vez que ya te has creado la llave Ya puedes entrar, me parece que no puedes entrar con invitación de otro miembro del clan Así que hay que hacerse la llave obligatoriamente Luego, una vez ya te has creado la llave Ya puedes entrar y apareces aquí Nada más entrar, apareces aquí Cambié el punto de aparición, de spawn Lo puse en esta zona Ya que aquí es donde están todos los laboratorios para tenerlo más centrado Bueno, una vez que entramos, aparecemos aquí Y aquí, si vamos al mapa Tenemos en esta sala donde estoy yo Veis ahí el triangulito Tenemos 4 salas En esas 4 salas son los 4 laboratorios que hay Tampoco me los conozco de memoria O sea que yo voy entrando y donde lo veo Bueno, aquí tenemos el primer laboratorio El Corpus, me parece que es Creo que sí Y aquí, bueno, pues tenemos todas las armas Corpus Explicar también que para hacerte cada arma De este tipo Creo que no te lo ponen Si clicas, me parece que no Vamos a ver, replicar Sí, te lo pone Aquí te pone los fiel drones que necesitas Y también las formas Porque para todas las armas de laboratorio O casi todas Yo creo que prácticamente para todas Se necesita mínimo una forma para crearla O sea, obligatoriamente una forma Y luego algún material de este estilo Tipo fiel drone Más abundagena O inyector de tonite Cada uno se encuentra en los diferentes En los diferentes laboratorios En este, en el Corpus Tenemos el fiel drone Que replicamos Son 12 horas Se necesitan 10 muestras de fiel drone Que bueno, se consigue muy fácil Y bueno, esto es lo que necesitáis para crearlo Y necesitáis Pues para diferentes armas Una determinada cantidad de fiel drones Por ejemplo, para la Staticor Que es la última que sacaron Que está muy muy bien Se necesitan, me parece que 10 fiel drones Sí, ahí está 10 fiel drones Por lo que serían 5 días Si conseguimos hacer 2 al día Ya que son cada 12 horas Por eso siempre Siempre recomiendo En cuanto entremos Coger todos estos Por ejemplo, coger 10 o 20 Ir haciendo cada vez que podamos Para tenerlas ahí acumuladas Ya que si sale un arma que nos gusta Y queremos hacer Vamos a tratar mucho En conseguirla Bueno, aquí tenemos El laboratorio Greenir Aquí igual Tenemos el inyector de tonite Que es el material Principal Para crear armas En este laboratorio Y aquí tenemos Pues todas las armas Que lo mismo Una vez que Le das a replicar Coges el plano Pues igual Necesitarías Por ejemplo Para esta 2 inyectores de tonite Así que Esto pues en todos Va a ser Va a ser más o menos Lo mismo Aquí veis Pues bueno Tenemos otras diferentes armas Y también tenemos Los restauradores Aquí de munición El otro creo que eran De energía Y me parece que El infectado Es de vida Vamos a verlo Aquí está Este es el laboratorio biológico O infectado De toda la vida de Dios Aquí tenemos La masa mutágena Que es el material Principal De este laboratorio Y como veis Aquí todas las armas Pues son más infectadas Más pues como Por así decirlo Que están vivas Y aquí tenemos Como ya os he dicho El restaurador De vida De salud De equipo Bueno Ahora vamos a ir Por aquí Que este es el laboratorio Tecno Este es el que El que no hay que No tiene un material Específico Como tienen los otros Como veis aquí Tú le das a Por ejemplo Las castanas Mismo Le das a replicar Y aquí está No tenemos Uy A ver si baja Ahí está No tenemos Ningún material Raro Excepto la forma Eso siempre Siempre vamos a tenerla En este tipo de armas Pero no tenemos Un material raro Como puede ser El fiel dron En el corpus Y todo eso Que teníamos en los otros Bueno Ya vista Toda esta sala Que es la de La de laboratorios Vamos a ir A la siguiente Que sería Más o menos La de intercambios Aquí tenemos El centro de intercambios Nosotros Lo acercamos aquí Le damos a la X Y aquí podemos Intercambiar con otros jugadores Que invitemos Ya en las salas Y alrededor Tampoco es Gran cosa Aquí tenemos La sala de combates Para retar A cualquier otro jugador A un duelo Y aquí ya son Los Los Ampliadores De capacidad Pues no sé Cómo se llaman realmente No me acuerdo El nombre Pero eso es lo que permite Que el dojo Cada vez sea más grande Bueno Ahora subiremos A la planta de arriba Vamos a meternos aquí Esta es la La zona de parkour Son las Las pruebas De parkour Que podemos hacer aquí Y Y tener un récord Para faltar en el clan Básicamente No sirve de mucho Simplemente es eso Es decir Mira Si más rápido que tú Y ya está Vale Vamos a ver el mapa Tenemos Por aquí Una subida De esto ya no O sea Esta ya serían Las zonas menos importantes Del Del dojo Lo más importante Es lo primero que hemos visto Que son los laboratorios La zona de intercambios Y luego la zona de parkour Pues bueno Es como que tiene un poquillo Más de De diversión Por así Vale Tenemos aquí Esto que como vemos No lleva casi nada Esto falta por construir Todavía por aquí Aquí tenemos un Otro Conector de estos En cruz Así más Más decorativo Y aquí tenemos Otra planta más arriba Que todo esto es Lo estamos ampliando Para Para poder construir Muchas más salas Hacer el El dojo más grande Y poder Tener más capacidad De personas Y aquí Tenemos lo mismo Es el proyecto Que hizo un miembro del clan Proyecto de mini Y es básicamente Todo decorativo Luego ya Alrededor Es cuando Tenemos Las decoraciones Al centro y alrededor Se irán haciendo Zonas de estas Que son para Con el nombre No, pero como se llama Vamos a ver si lo ponemos aquí Reactor Estos son los reactores Para poder Dar energía Por así decirlo Al clan O sea, al dojo Perdón Y poder hacer más salas Vale, vamos a ver Subir Acabamos de subir Dos veces Vamos a subir otra vez Eso es un poco raro Porque hemos Subido dos veces Vamos a subir otra Y creo que Vamos a aparecer en el En la planta normal O sea, es un poco raro Todo esto Creo, ¿no? No Vale, esta es otra zona Sí También de conectores Para seguir haciendo Haciendo más zonas Así que ya no está tan bugueado Como estaba antes Porque había Había veces que subías Dos veces Y luego a la tercera Que subías Apareces en la planta baja Otra vez Así que bueno Menos mal que eso ya está Un perimparcheado Bueno, vamos a usar el El transportador Que tenemos aquí Le damos a la X Y aquí podemos Seleccionar las diferentes Salas Vamos a ir a la sala principal Otra vez Para que veáis Como se llega Andando Y vamos a ir al ascensor Que baja Que tenemos aquí Al principio Que lo dejamos atrás Vamos a ver A ver Hay que llamarle primero Porque este Los ascensores suelen estar En la planta de abajo siempre Como hemos visto antes Que al subir Ya teníamos el ascensor preparado Pero ahora no Vale, vamos a bajar A ver Vamos a tener que hacer Más transportadores De esos Para llegar más rápido A todos los sitios Esto os lo quería enseñar Andando Pero por aquí Me parece que había otro Bueno, aquí tenemos Otra sala Que falta todavía Mucha decoración Que poner por aquí Pero bueno Si ya es más secundario Porque estas son salas secundarias Que están en el piso de abajo Y donde más se suele estar Es en la planta En la planta normal Vale, aquí tenemos Un navegador Que es simplemente Pues ver lo que hay fuera Y tal Y aquí podemos Como si fuese En la nave Por así decirlo El navegador El navegador Para ver los planetas No me he metido mucho Y no me he metido mucho A ver Bueno, aquí teníamos El otro transportador El del rayo solar Y vamos a ver Vamos a poner el mapa Para que sea más grande Porque si no No se ve mucho Vale, aquí tenemos Otras salas Que son más De paso Para Para seguir haciendo salas Aquí al final Aquí tenemos otro Otro en cruz De estos Vamos a ver si llegamos Igual que el Que vimos antes Aquí está el deloki Y por aquí tenemos El oráculo Que es La verdad No sé exactamente Para que sea No sé que función Tiene Pero bueno Ahí está Bueno, vamos a ver Por aquí Vale Simple Añadir instalaciones A la investigación Vale Entonces Entonces ya sí Sirve algo más Bueno La planta Esta que estamos viendo No tiene No tiene gran misterio Simplemente decorativo Como ya os he dicho antes No No hay mucho No hay mucho Que ver Porque estas son las zonas Donde hemos puesto Todas las Los Udés Me ha vuelto a olvidar el nombre Ahí están los reactores Para De hecho lo pone por aquí Y reactores son requeridos Para satisfacer Las necesidades energéticas De la estructura Esto para crear Salas Me parece Vamos a ver si podemos Crear alguna por aquí Bueno Esta ya está Se necesitan A ver si encuentro Algún espacio Simplemente para enseñarlo No tiene gran cosa Es para crear Diferentes Diferentes salas Es como Como la pila Que La pila o batería Que tiene el clan Por llamarla De alguna manera Para poder Hacer salas Y Consuman la energía De ahí Ya llega un límite En el que no puedes hacer más Pues tienes que ir haciendo Reactores De eso Por eso tenemos La planta de abajo Es donde decidimos Hacer más reactores Y en el proyecto De Pini También teníamos Pensado Alrededor Con reactores Bueno pues Yo creo que esto es todo Lo que hay que enseñar Del dojo Ya que lo más importante Es lo que se encuentra aquí En esta sala Aquí Que es la sala de intercambios O sea Perdón Esta es la sala de intercambios Esta es la sala de laboratorios Y luego Lo de Para retar duelos A diferentes Ternos Warframe Como queréis Así que nada Este ha sido El vídeo informativo Estará en la En la página Del clan Que tenemos En la página principal De Dark Destroyers Estará ahí Toda Toda la información Así que nada chicos Espero que os haya Gustado Y más que gustado Servido este vídeo Sobre todo a los miembros Nuevos Del clan Para que sepan Donde está Todo del dojo Donde están los laboratorios Como utilizarlos Porque al principio He tenido Una breve explicación De que hacer En cada En cada laboratorio Y Para que sirve El material principal Y todo eso Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Este vídeo Que dejéis un like Si ha sido así Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!